Muy buenas tardes, estamos aquí en la Casa de las Mujeres de Nero. Bueno, tenemos aquí en la izquierda a Marta y a Miriam, dos grandes mujeres luchadoras que defienden mucho el derecho de la mujer y no la violencia. ¿Cómo están, Marta? Bien, muy bien, la verdad, encantada de estar hoy contigo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Miriam? Pero muy bien, encantadísima también de estar acá, de recibir a nuestra casa y bueno, con muchas ganas de habernos que nos preguntan. Bueno, más que nada preguntar, porque mucha gente que a veces no sabe que es Mujer de Nero, mi pregunta es, ¿qué es Mujer de Nero? Bueno, Mujer de Nero es un colectivo de mujeres pacifistas, trabaja a nivel internacional y bueno, estamos en contra de cualquier tipo de violencia, contra la guerra, contra las sociedades militarizadas y bueno, nos manifestamos, en Uruguay manifestamos el primer jueves de mes en la Canadá de la Intendencia Municipal en una idea. Claro. Marta, preguntamos un poco, ¿hace cuánto fue el libro? ¿De quién fue la idea? ¿Y hace cuánto? ¿Qué está todo esto? Estamos desde 2006, abril de 2006, acá en Uruguay, en 2005 llegó Jenny Escobar, nuestra presidenta, llegó, porque ella ha venido 30 años en España, llegó al Uruguay un 25 de noviembre, porque venía cargada de cosas para hacer una marcha o algo, y ella venía así, ella venía a compartir con las uruguayas, ¿no? Y se encontró que había una actividad en Tres Cruces y había cuatro mujeres, ¿no? Ese día. Y ella, que había ido cargada de cosas, no podía creer que acá no se hicieran las marchas, ¿no? Entonces, bueno, empezó a participar de, empezó a ponerse la idea de formar algo que podía ser acá en nuestro país, y hizo un curso de psicología social, y allí presentó un proyecto que era Mujeres de Negro, y bueno, después de la copería le dijeron ¿por qué no formamos Mujeres de Negro? Y de ahí, mujeres de, ella era secretaria en ese momento de Cruz Arbolito, y con las mujeres de Cruz Arbolito, con las mujeres de Posito, mujeres de distintas comunas, decidieron armar Mujeres de Negro, y bueno, empezamos a participar, lo primero que se hizo fue participar de la red uruguaya para la misión. ¿Y Mujeres de Negro es por el dueño o por qué es de negro? Bueno, de negro porque nuestras fundadoras, las palestinas y las israelitas, ellas hicieron la primera marcha, que hacían todos los viernes, por la ocupación de los territorios en Gaza, donde decían que el gobierno eran enemigos, pero ellas eran amigas, y ahí salían todos los viernes, y ellas salían de negro, porque le habían asesinado a los hijos, a los amiguitos, entonces, bueno, las personas, las empezaron a identificar como las mujeres de negro, y allí fue tomada esa idea, todo el mundo, para acompañar esa marcha que ellas hacían, que muchas veces eran apedreadas, pequeñas, pegadas, porque de un barrio y de otro, le pegaban a las distintas mujeres, y bueno, de ahí se tomó esa idea, y después se hizo una red internacional, y en todo el mundo, ahora tenemos en 58 países, mujeres de negro. Felicitaciones, Marta. Y contanos un poco que hubo congresos, en determinados países, ¿verdad? Sí, el año pasado, tuvo lugar en este video, el 16º Congreso Internacional de Mujeres de Negro, donde vinieron mujeres de todo el mundo, de 17 países en realidad, así que vinimos a acompañar con mujeres de España, de Italia, de Reino Unido, de Colombia, de... Y otras fundadoras. Sí, de Israel, de Palestina, bueno, de Comboleña también, y de la India, con el mar que vino de Argentina, nuestras compañeras en el colectivo de Mujeres de Negro de Argentina, y estuvimos acompañadas con ellas, y tuvimos una semana de congreso, compartiendo con ellas, aprendiendo muchas experiencias, y ellas, y quiero destacar también de la de Serbia, también, que fue... Sí, que nuestra compañera está... que vino de Serbia, que es muy temperamental, y ellas... Pero ellas trabajan la violencia contra la guerra, porque ellas vienen otra situación de violencia, entonces se manifiestan contra la guerra. Que nosotros acá no tenemos guerra, pero nos manifestamos contra la violencia doméstica, que es lo que realmente nos afecta, y nos está matando a nuestras mujeres. Perfecto. Y también, ¿hace cuánto que la Casa de la Mujer de Negro? ¿Verdad? Si me preguntas sobre eso, porque me dijeron que estoy enamorando, ¿no? Bueno, la Casa del año pasado nos llamaron, que había una posibilidad, digo, había muchos trámites, ¿no? Que había una posibilidad de tener nuestra casa, y en enero nos enteramos, la Junta Directiva, y nos guardamos el secreto, y hace poquito que nos entregaron la casa, y realmente para nosotras es una inmensa alegría, porque ahora mismo, para el 25 de noviembre, se vienen a practicar aquí, todo el grupo de los jóvenes, y bueno, si tenemos una mujer que está necesitando ayuda, venimos por aquí a conversar con ella, y hay mucha felicidad, y bueno, eso es importante también. Eso matan, ¿verdad? Que los martes, que los martes, que los militan acá juntos, de las 12 a 18 horas, para quien no, que no necesito, para las situaciones por la casa, porque es precioso, vemos allá todos estos cuadros, para la actividad que hemos hecho, ¿verdad? Que rico en esta cámara, sí, está muy deseoso, y está ubicado exactamente, para darle a las vecinas, que se acerquen, exactamente a las de su, pues, General Flores, 24 a 19, esquina domingo a la luna. Perfecto. donde era el BPS, en el momento, donde funcionaba el BPS, que dice todo el BPS, como es. Esa es una obra de la acción, no es. Exacto, para que las vecinas se acercaban. Mi pregunta es, las experiencias que han tenido, con la llamada de las mujeres, documentos de violencia, de maltrato, ¿qué experiencia han tenido con eso? ¿Cómo tratan de ayudar a una persona, que ha sido golpeada, y no tiene donde alojarse, ¿verdad? Porque tiene el techo, y no sabe dónde irse, los hijos, ¿cómo hacen para manejar eso? Bueno, nosotras tenemos un celular, que es 0909-0941, donde tenemos en este momento, dos personas, que lo están atendiendo, las 24 horas del día, y bueno, tratamos de escuchar a todas, y de irlas orientando, porque nosotras no tenemos servicios, simplemente orientamos, y escuchamos, somos la primera escucha, y derivamos a distintas instituciones. Si tenemos un vínculo, con las instituciones, que bueno, a veces cuando hay uno de estos problemas, nosotras no dirigimos, hablamos con ellos, y bueno, y entonces, bueno, las personas, tratan de solucionarlo, ¿no? ¿Qué es la violencia? Bueno, la violencia en realidad, creo que, hay violencia, porque hay violencia en el mundo, hay violencia en la sociedad, no es solamente la violencia adentro de las casas, sino que vivimos en un mundo violento. Eso abrazo a todos ustedes. Claro, eso abrazo a todos, y además, no es que haya, de repente, más violencia que antes, sino que se ve más, porque también, nuestro trabajo, es visibilizar, y sacar afuera, la violencia que siempre hubo, dentro de las cuatro paredes, y ahora nosotros, tratamos de que, que todo el mundo, tome conciencia, de que existe la violencia, dentro de la casa, y que la mujer, está mucho más expuesta, a que le pase algo, a que la madre, dentro de la casa, que la calle. Lamentablemente es así. Y además, también los niños, están observando todo eso, que a uno le parece, que los niños no, no se dan cuenta, pero sí, los niños se dan cuenta, cuando están en las situaciones de violencia, cuando sufren violencia, y ellos también, además de sufrir mucho, aprenden esa conducta, aprenden ese modo de relacionarse, y en el futuro, lamentablemente, van a ser también, hombres y mujeres, con problemas de violencia, de relacionarse con otras personas, de esa forma. Así que, la violencia, y también, de comunicación, también, eso lo vemos, hay dos mensajes, que son una cosa, pero muestran otra. En la cosificación de la mujer, por ejemplo, en las propagandas, vemos muchas veces, que también eso ocurre. O sea, la violencia está enquistada, lamentablemente, en todo el mundo, y en nuestra sociedad, es muy violenta, porque, imagínate que, en el 47% de los hogares uruguayos, las mujeres, o sufren alguna clase de violencia, o sea, que es muy grave. ¿Qué no se pasa con los padres, o los propios hijos, también, que tratan mal a la madre, o la madre? Claro, sí, cuando hablamos, el vínculo de violencia doméstica, nosotros hablamos de pareja, sino también, de toda la familia, que vive mucho, que vive bajo ese techo, ¿verdad? Y bueno, que, por suerte, acá en Montevideo, tenemos, las comunas mujeres, donde la mujer puede ir a, a buscar ayuda más rápido, ¿no? Y fortalecerse, y bueno, después saber, qué es lo que va a ser, de su vida, de ahí, en adelante, ¿verdad? Bueno, yo creo que me he preguntado, a veces, que me parece extraño, ver unas parejas, la maltrató, por ejemplo, la volvió a marcha, y a los dos o tres días, está decidida de ya irse, y después vuelve, claro, ya, a veces no, no tiene de lado de afuera, ¿verdad? ¿Cómo, cómo puede explicar eso? Me golpeó, me pegó, y de repente, a dos o tres días, está con esa pareja, ¿cómo lo, la pueden ayudar, ¿verdad? Sí, claro, esa es la idea, este, bueno, lo que pasa que, nosotras, no sabemos el vínculo, amoroso que hay con esa persona, alguien se quedó con una persona, por amor, y bueno, ese amor, hace que, él la, le tiran, de mil formas, de culpa, ¿y por qué no lo va a disculpar? Si es el padre, el hijo, si es el hombre que ella ha visto para su vida, ¿por qué no le va a creer? Y le cree, y otra vez se vuelve a repetir, y bueno, muchas veces, dice, otra vez me viene a contar lo mismo, lo que pasa que, hay que aprender a escuchar a las víctimas, tenemos que escucharlas, porque ellas, cuantimás veces, repitan lo que le está pasando, ellas mismas se están escuchando, y ellas mismas, están oyendo lo que le está pasando, se está cerrando de a poquito, la venda de los ojos, por eso es importante escucharlas, sin dar consejo, sino decirle, bueno, tú ahora, ¿qué quieres hacer con lo que le contaste? Yo soy de ese policía, y no hacemos uno que le diga, ¿qué es lo que le hacía? 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 y no podemos, y bueno, y se juntan, y tenemos que tener comprensión, y nunca dejarla sola a esa persona, porque se juntó con el violiento, sino que comprender la situación, y volver a estar siempre pendiente, que cuando lo vayan a necesitar de nuevo, estemos ahí. ¡Qué va, lo que me gusta! ¡Qué va! Nelly, contanos en eso de la tobillera, ¿cuándo surgió eso? ¿y se ha dado resultado? Sí, en realidad que la tobillera, hace como dos años, dos años, se está implementando, también, creo que según la información que yo tenía, hace septiembre, hace 164, se me habían colocado, y sí, yo creo que la mujer, le da atención, nosotros decimos, hemos habido de casa, cercana, porque acá han venido a nosotros, que la mujer se siente resguardada, porque imagínate que si anda, en la que es el sol cerca, empieza a sonar, y la llama, y le dice, a mí le encanta tanto a Pedro, o sea, es la única forma de intervenir. Eso tiene control con la conciencia, eso tiene control, en el camino de la comisaría, por supuesto, o sea, cuando estás monitoreando, ¿verdad? Todas las 24 horas de día, están monitoreando por la policía, y entonces, yo creo que es un resguardo para la mujer, que es ir aspectivo, porque una cosa es, el hombre rompe las medidas cautelares, la rompe muchísimas veces, sabemos que si tiene a 200 metros, pero no la respeta, entonces, están peligrosas las medidas de una mujer, cuando son la conducta realmente violentas, se colocan las tobilleras, hay una evaluación del juez, por supuesto, con todos los antecedentes de violencia, y si el juez, dice que no es la tobillera, se le coloca, y es un chance de vergo, que para ver, muchas veces, les da la vida. Y si sabemos que donde creo, desde que está la tobillera, no habrá más de asesinatos, la mayoría es en el interior, en el interior, porque eso es un débil, que todavía hay en el interior, Es un débil. O sea, solo es un monte de villero, y en la situación catropolitana, en la de San José, y Canelones, pero igual, la villera, por todo el país, hay que tener muchas cosas, en el país. ¿Y los dos países hiciste, sobre la villera? Sí, en España, principalmente, esta idea de la de España, y también en España, pasó lo mismo, y en otros países de Europa, ha pasado lo mismo, se han evitado, los asesinatos de las mujeres, que eso es importante. ¿Cuánto es el porcentaje, de muerte, de mujeres, de violencia violística? ¿Por algo más o menos? Y nosotros, tenemos alrededor de 30, 30 personas, igual que por año, por violencia violística. Este año, creo que va a 25, 25, y los demás son mil, mil, Así que, si alrededor de 30, tenemos personas muertas, por violencia doméstica, es un muy alto, alguien dice, muy alto. Ayer me mandé, una información, dice que 45% de las mujeres uruguayas, son muy alébis. Eso es un desantísimo. 45%. Mujeres, 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 de verdad, porque la violencia no respetan ni edad, ni trato social, se da en todo ámbito, lamentablemente es así. ¿Qué es el machismo? ¿Qué es por qué eso? De maltratar a la mujer, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que hay muchos hombres que se criaron en un hogar que fueron violentos. Y que realmente es cuando vivimos en un hogar así, un niño, un chico, ya tiene que ir a un psicólogo para que desaprenda esa conducta. Porque la violencia se aprende, no es que nacemos violentos, ¿no? No nacemos, vemos el entorno y copiamos lo que vemos. Entonces, bueno, es como el 45% en este momento hay, imagínate, sin tiempo atrás. Y entonces, bueno, son conductas aprendidas y que ojalá que en el futuro los hogares puedan, por lo menos, educar sin violencia y podemos evitar que no haya tantos hombres machistas, ¿no? Totalmente. Pero aparte hablábamos también que no solo golpear a una mujer, sino calificarla como una persona que pesa. No te pongas eso que estás gorda, cocinaste feo, eso también tiene violencia, ¿no? Sí, sí, pues, pero también violencia psicológica también. A veces es peor. Porque la violencia psicológica es la más útil, no te deja golpes, no se ven los golpes en tu cuerpo, pero sí en la autoestima. Claro. Entonces, la mujer va perdiendo su autoestima y deja huellas en su psiquis, ¿no? En su situación emocionalmente queda devastada. No es fácil. Cuando te dicen que no salís para nada, que todo lo haces mal, que para qué vas a hacer esto si no tiene sentido. Entonces, te va a ir criticando y eso te va mirando tanto la autoestima que lleva momentos que sí te lo crees. Entonces, es un trabajo muy duro, ¿no? Es de hoy para mañana, por eso nosotros siempre decimos que hay que ir a las comunas, a fortalecerse psicológicamente, porque una mujer en esas condiciones sola no sale de la violencia. Lo importante es romper el ciclo de la violencia también, que muchas veces nosotros decimos que se le confía en su hermana o a su mejor amiga, o que alguien lo sepa que está sufriendo eso, porque la mujer también lo oculta eso, por vergüenza, por humillación, oculta lo que está pasando y lo disculpa al violento, ¿no? Pero ella sabe lo que le pasa. Nosotros tratamos de que la mujer se abra con alguien, se desahogue, rompe hacia el círculo de silencio, y ahí la otra persona que la escuche también se comprometa a ayudarla, que es lo importante, a orientarla, a decirle, bueno, a un día que está acá o allá que te van a asesorar. Y nosotros siempre decimos que las comunas mujeres, que son nuestras maravillosas mujeres, nuestras compañeras, amigas, que ayudan a esas mujeres. Que están volviendo a Montevideo. Sí, en Montevideo hay 11 comunas mujeres, que todo es una atención gratuita. Es mismo en la casa de los comunales, ¿verdad? No, 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 como una mujer. Ah, qué bueno. Es distinto. Pregunto porque a veces la gente confunde. No, no, no. Los comunales con la gente no. Que no tienen nada que ver. Ahí hay psicólogas, hay abogados gratis, donde le hacen toda la contención a la mujer, y donde la mujer, cuando termina todo ese proceso, sale fortalecida y sabe qué es lo que quiere de su vida, cómo va a seguir su vida adelante. Muchas veces no es necesario separarse, simplemente ella cambia de actitud y al cambiar de actitud hay muchos violentos que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y que, bueno, que ven su mujer fortalecida, cambiada, ya se quiere maquillar, se maquilla, se quiere salir, sale, comienza a trabajar y todo eso, el violento de ese cambio. Entonces, bueno, muchas veces pueden empezar una vida nueva desde allí y muchas veces no hay más problema que separarse porque es imposible vivir con una persona violenta porque realmente, no hay más problema que no va a patear. Ahora ese me preocupa a mí, por ejemplo, cuando se separa una pareja con niños, a veces agarra a los padres como reina a los niños. Bueno, no pasarle lo alimenticia a los niños por el hecho, no volvés conmigo, los niños no tienen visitas, lo veo mucho a veces la gente. Lo que pasa es que ahora hay una ley que los ampara, que ampara a la madre para que haga un trámite judicial y pueda sacarle una pensión a la noticia y los padres, que hay muchas mujeres que no lo dejan ver a los hijos o a los abuelos también y entonces ahora hay una ley que uno hace un trámite judicial y bueno, tiene días de visita, tiene que respetar esos días y bueno, pueden los padres y los abuelos y muchas mamás también pueden ir a visitar a sus hijos porque hay una ley que están pagando. Esa ley me preocupa a mí, no creo, en el punto que eso tendría que ser automático. Ha pasado a ver que los casos judiciales, por ejemplo, llevan un tiempo en proceso largo. Tenencia, testigos, en que la jueza le hallan y es complicado para una madre que tenga tres, cuatro chiquilines, o tenga uno, ¿no? Se le complica en el hecho hasta que salga de la jueza de cinco y tiene la plata para el niño. Yo creo que eso tendría que ser automático al estar en la caja, en el OPS, descontrar automáticamente porque es para un niño. Claro, pero la gente sabe lo que pasa, Silvia, que la justicia en otros países es muy limitada y eso es, por ejemplo, yo no sé, tendría que ser automáticamente, debería existir, pero la verdad es eso, eso que no es caso de nosotros. Sí, ya. Porque pasa, a veces se le va un boleto, se le va un boleto para que no se va para su niño. Yo ahora, dando vuelta a la hoja, al revés, porque los hombres me van a matar. Claro, en el caso de los hombres, que también tienen violencia doméstica, ¿dónde pueden recubrir ellos? Sí, y ellas recubren a nosotras también, nosotros no escuchamos a las mujeres, sino también a los hombres. No queremos separar el hombre-mujer, no es nuestra idea, sino es vivir todos en paz. Y bueno, hay muchos hombres que nos piden ayuda, nosotros lo íbamos, lo derivamos. No hay muchos lugares realmente donde hay una atención al hombre, ¿no? Hay un lugar solo y bueno, lo mandamos allí y hay muchos que sí, que realmente buscan ayuda, que a veces no se acercan porque vergüenza. Sí, claro, más en el rol del hombre, ¿no? Como que también, como puede decir, le da vergüenza, que dirán exponerse de esa forma. Pero sí hay un 7% de hombres que sufren violencia, eso nosotros también lo sabemos, por supuesto, minoritariamente, pero la sufren. Entonces también hay que dar contención, no hay que orientarlo. Bueno, también le preguntaba de los niños, que también pasa en el caso de los padres, que dicen las madres, algunas madres se agarran la prevena a los niños, no le pasás ni lo dejás ver. Están de ese punto también, que también los padres sufren de ser la obra, ¿no? Bueno, yo creo que si fueron con padres, le tendría que pasar la presión de la medicia y no podría ponerse a sufrir porque es su primera obligación. Después es reclamar los derechos de visita, pero sabe que su obligación es, si trajo a un niño en barriento, bueno, el mantenimiento. El niño puede entrar. Comienza, juega y bueno, se separó de su mujer, pero no se separó de sus hijos, porque sus hijos son para siempre. Si es un buen padre, ni precisa ir a un buscado para que le haga una presión en la medicia. Eso es muy bueno, porque los niños necesitan adhesión tanto grande de plata y como caminos. Sí, saludable ahora. Bueno, mi pregunta también es ahora preguntarle, ¿mucha gente del interior se acerca de acá a conversar con usted y a plantearle las situaciones que vive? ¿O solo gente de la capital? No, a veces gente del interior, porque nosotros también vamos al interior. Nosotros hacemos charlas, vamos a diferentes departamentos y ahí sí viene mucha gente, porque incluso mucha gente es como la primera vez que se dan cuenta de que están sufriendo de violencia. Nos ha pasado con jóvenes, que hemos ido a dar charlas y se acercan y dicen, a mí me pasa esto, pero yo nunca me he dado cuenta que es una violencia, porque como está naturalizada, entonces sí, se acercan y bueno, nosotros tratamos de orientarnos, de hablarles y decirles dónde se pueden atender en el lugar donde vamos, ¿no? En el interior, donde hay también casas de las mujeres, etcétera, donde se puede atender. O en miles que trabajan en el interior, trabajan mucho. Nosotros llevamos mucho la muestra en tu piel, recorrimos la mayoría de los departamentos y bueno, cuando nos llevamos por la muestra, lo primero que le preguntamos a las personas qué lugar hay para atender, a contener a la víctima y porque si nosotras nos ponemos a hablar y no hay un lugar donde contenernos, como que el trabajo nuestro no sirve mucho porque realmente se quedan muchas mujeres conmovidas y necesitan una contención. Y bueno, nosotras somos todas voluntarias y realmente como en esta situación de nuestra casa nos prestaron por cinco años y bueno, todo es así, nosotras en el Congreso también pedimos ayuda y realmente siempre están, no es que sea algo habitual, sino hay que ir a pedir y bueno, y muchas veces dicen sí, cómo no, sí, para mujeres negras sí, pero realmente nosotras no tenemos ayuda de ninguna, de ningún lado, todo lo hacemos voluntario y los boletos los pagamos cada una y todas las cosas que compramos, lo compramos cada una y bueno, tenemos tiempo también, dedicamos tiempo, compromiso y tiempo es lo que tenemos, pero no, nadie nos da nada, no nos cobramos nada, no es nuestra presión y tampoco lo pretendemos, pretendemos por lo menos ayudar un poquito en esto de visibilizar la violencia y que hayan, ojalá menos muertes por violencia, ¿no? que es lo que cuando nosotros en realidad es nuestro estilo, ojalá no tuviéramos que salir más, de la replanada, de la pestana, ni el 25 de noviembre, el 25 de noviembre vamos a salir desde la esplanada, todas vestidas de negro, todas y todos donde hay un mail que se pueden anotar y de allí marchamos en silencio de la plaza independencia de la plaza independencia de la plaza independencia de la plaza independencia hacia la esplanada hacia la esplanada que decidieron participar de la muestra y último viene la junta directiva después llegamos a, porque somos las que vamos a armar la marcha porque queremos que todo esté vestido a negro y quien no está vestido a negro que vaya a un grupo después de un cartel que sí que vaya pero que la marcha la organizamos pre-negro y el cometido es ir de negro porque en la otra marcha pasada no tuvimos esa suerte hubo muchos involucrados y entonces queremos esta vez ese respeto ¿no es el niño vestido de blanco? sí, claro la marcha de compromiso, la esperanza esta vez es Mujeres sin Miedos sin Miedos es el tema y bueno, salimos hasta allí el silencio silenciamos 18 de julio y llegamos a la esplanada donde un grupo de jóvenes va a hacer una actividad que sorpresa que vienen todos los sábados a preparar algo aquí y bueno, realmente es un orgullo que estén haciendo todo eso para el 25 de noviembre ellos van a estar de vaquero y camisa blanca que linda como la vas sí, claro así que la familia se ve después de mí sí, bueno invitamos a las familias a hombres y mujeres adolescentes, niños que se quieran sumar porque es un compromiso en realidad de todo como sociedad entonces le invitamos a que marche con nosotros y a que se comprometa también a eso le invitamos no tengo que de gente que ha venido de los años pasados y es de primer